muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en vuestro gran curso de globoflexia hoy vamos a hacer algo un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados y ya utilizamos la última técnica que ya os enseñe en el anterior vídeo que no has visto el último vídeo el de espada el todo chulo ese bueno no pasa nada yo te lo dejo por aquí y ya le ves cuando cuando buenamente puedas pues vamos a hacer un chupete si un chupete un chupete de niño para las baby rooms estas que hacéis o las maletas y te es un chupete con globos que no te lo crees espérate un momentito y comenzamos bueno ya estamos aquí ya estamos aquí y os voy a decir que es lo necesario porque no vamos a trabajar con varios de estos no vamos a coger este tipo de globos mira tengo 11 así no es pequeño no es de los globos de agua vale es es parecido pero no es de los globos de agua es un poquito más pequeñito y este un poquito más grande vale y vamos a hacer exactamente lo mismo estirar un poquito la goma para que se caliente estos no les voy a hacer con el hinchado les voy a hacer a pulmón o sea mi grandes pulmones ahí están para hincharles venga comienzo vale le hincho bastante atamos perfecto y este aparto por aquí el siguiente vamos a estirar un poquito y lo que tenemos que hacer ahora es intentar tocar esto con esto que no podemos llegar soltamos un poquito de aire ahí es difícil señor soltando aire no vamos a llegar todavía soltamos más aire y ahí sí que llega ahí sí que llega el dedo perfecto el momento de atar ahí queda atado recuperamos el globo anterior y atamos los dos ahí están los dos fin atados así así que se vea bien ahí tenemos el nudo de aquí achuchamos estamos aquí bien subimos para aquí arriba que se vea ahí damos un giro dos giros para que aguante y ahora con uno que tengamos por ahí que se nos haya estallado vamos a ponerle aquí para que nos lo sujece vamos a achuchar y ya vale ahí queda sujeto voy a hacer un nudo así mirad como queda vale vamos a hacer un nudo ponemos saco acolchamos todo bien y ahora vamos a coger lo que es el largo estiramos hinchamos aunque enche pues un poquito vale de acuerdo atamos ahí he dejado pues mira cinco o seis dedos va a sobrar va a sobrar más que dos un montón cruzo aquí un par de giros así para que no se nos escape hay que pincharle ahora así que hacemos aquí un nudo que nos pille todo así no se nos escapa y ahora con todo esto que nos ha sobrado aquí tenemos que atarle antes voy a esconder esto de las tijeras cortamos aquí esto que nos sobra vale y esto lo atamos con lo que nos ha sobrado aquí y esto y ya tenemos nuestro chupete gigante así un poquito más de forma redonda aquí os lo dejo para las que solís hacer baby shower y esas cosas de regalar en nacimientos y todo eso el chupete globo por ahí va es enorme si no queréis hacer la bolita también lo podéis hacer sin bolita de acuerdo aquí tengo otro hecho que ocupa menos bueno esto es todo espero que os haya gustado esta nueva forma de hacer globos ya empezamos a incluir globos de estos más normales aparte de los largos es importante una cosita que es un pequeño matiz vale cuando se os estallen o sobren cositas de estas y guardados porque se pueden hacer más cosas que vamos a ir incluyendo en próximos vídeos vale no les tiréis decir se me ha estallado bueno si os sobran cachitos de estos guardarles lo van a hacer falta y así reciclamos un poquito vale bueno pues no me enrollo más muchas gracias por haber estado ahí esto es ferris producciones yo soy josé luís holandana y no os olvidéis antes de nada suscribiros y que pondré por aquí una lista de estas de un montón de vídeos si no les habéis visto suscribiros activar la campanita y nada más yo soy josé luís holandana estas ferris producciones y nos vemos en más vídeos hasta luego chau